sorprender la cantidad de deportes que no sabías que existían Frecuencia Deportiva porque hay vida después del fútbol Un programa de radio desopilante donde la estructura larmas voz Un programa de televisión en radio Para toda la familia Aquí comienza Así no más De la mano De Claudio Delgado Estás escuchando Así no más Por Conexión Abierta Donde vos estás Pero muy buenas noches Bienvenidos a todos En esta séptima temporada De Así no más En Conexión Abierta Por si no, ustedes no pueden ver De escuchar Todo el mundo De escuchar A través de www.conexiónabierta.com.ar Todos los viernes De 23 a 24 horas ¿Es así? Bienvenidas chicas Bienvenidas chicas Bienvenidas de hoy Bienvenidas chicas Gracias Gracias Vamos a recibir a cada uno Con un aplauso Vamos allá para acá Vamos Con la señora Paula Dugan Bienvenida Le damos un aplauso El señor Ulises Bienvenidas de la señora Liliana Pérez Amiga ¿Cuántos días nos vemos? Un montón Un montón Pero si compartimos mucho Sí, muchísimo Vamos a contar todo hoy Podemos Podemos Y los que no también Me disfrazaba de Juanita Banana Te acordás Ay Dios mío Las cosas que hemos hecho Y las que no también ¿Se pueden contar? Las que nos quedan en el tintero Pero bueno Vamos a recordar A ver, un día Hagan memoria ¿Qué les pasaba un día como hoy? ¿Qué pasaba un día como hoy? En realidad Un día como hoy En 1961 En Argentina Comienza a transmitir Canal 11 Lo que es el actual Telefe Mira Un día como hoy Qué bueno Un 21 de julio ¿De qué año? Qué bárbaro Mirá vos ¿Qué pasaba un día como hoy? Un par de años Pues en 1911 Nació Marshall McLuhan Que en su momento Lo trataron de loco Porque fue quien El autor de la galaxia De Gutenberg Y la del día global En su momento Dijo que Con el nacimiento De la televisión Las redes sociales Que no existían Hablaba que Todos los seres humanos Nos íbamos a comunicar Como aldea global Con la tecnología ¿Qué bueno? Hoy si estuviera vivo No se equivocaría Bueno Llámanos por teléfono En vivo estamos ¿A qué número hay? 4 4300 9470 O nos podés mandar un tweet Sí Arroba así nomás ok Y nuestro Instagram ¿Cuál es? Arroba así nomás punto ok Me dijo todo perfecto ¿Un toque? ¿Un toque? Ok Tenemos todas las redes Porque yo había Un toque Y pueden seguir En nuestra fanpage En Facebook Así nomás En Conexión Abierta Van a ver las fotos El programa Si se lo perdieron Todo Exactamente En una horita Ya está en el canal De YouTube De Radio De Conexión Abierta Y después lo ven en la página La fanpage del programa Bueno A ver que se acuerdan Un día como de ustedes ¿Qué pasaba? Hace un tiempo atrás Tomemos 10 años atrás ¿Qué hacían 10 años atrás? 10 años atrás Yo estaba dando clases De gimnasia En Japón Y yo te veía por la tele también En Japón En Japón En Japón Qué loco En Japón Ese programa fue un mito Quedó grabadísimo Cuando vos hacías por el cable Te acordás gimnasio Quedó grabadísimo No sé si grabísimo Pero fueron 10 años Fue un montón de tiempo ¿Cómo María Muchastegui? Claro Claro Yo estaba Ah, como María Muchastegui Claro Pero él no se tiró pedito No, no Con suerte no No se escapó Bueno, no sé Por ahí pasaba más a la fama Claro Era mucho Pobre María se murió ¿Quién? María Muchastegui se murió hace 3 días No 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 Tengo que pasar una mala noticia Ay, chicos Esta no es una noticia Sí, sí, sí Murió Yo filmé con María Muchastegui No la recordemos al pedo, entonces Qué chiste negro Chiste negro De día Qué chiste negro, perdón No, no Y yo estaba en un balneario Y aparece un bonadeo Se llamaba, creo Gonzalo Gonzalo No, pero no No el que yo Ah, otro Que me dice Vamos a abrir un canal De deportes argentinos Que era torneos y competencias Que después fue Tice Sports Sí Me dice No querés dar clases de gimnasia en la tele Y yo le digo No sé, no sé Me parece que no da Porque no me imagino La gente La conexión Me dice Bueno, espera Me dice Pasamos toda la temporada Que di clases ahí en la playa Me llaman Y me dicen Empezás a hacer un programa de gimnasia Todos los días Todos los días Todos los días Te traigo a la productora Y vas a hacerlo con una chica Me dice Anita Martínez Bueno, dije yo Yo dije ¿Quién será Anita Martínez? Bueno, y Anita En ese momento era bailarina Claro Y bueno Yo daba la clase Y Anita era onda La ama de casa Que decía ¿Y esto para qué? ¿Y con esto qué hago? Claro Y así vamos haciendo la clase No, fue genial Éramos compañeros En el mismo canal estábamos Creo que sí Yo lo daba con Bip Sí Pero yo Fue un clásico Porque todo el mundo Se calentaba con Ulises Oh no Mirá la productora Dice que sí La productora se calentaba Con el físico Cuando hacía gym Claro Es que uno no era consciente Le ponían unas calcitas Unas musculosas Y las tomas No es lo mismo Claro Y aparte Estabas haciendo Más en esa época Ulises estaba Pero Ulises Tiene un buen físico Y aparte imagínate La ama de casa Le ven con la calcita Todo uno Para no calentarse Y hacer gym Y la productora ¿Cómo quedó? Y después con lo que tengo en casa Y después escuchame Con lo que tengo en casa Y no ven a él ¿Sabes qué? Se quería preguntar Y en esa época Había cartas No llegaban cartas Sí, sí Para que se lo hicieran Las cartas Las cartas se las hacían Las famosas cartas Yo siempre te pido Que cuentes esto Que lástima que no guardaste las cartas Pero después te pusiste Tu propio gym Después tuve mi gym Sí, sí Yo me acuerdo Nos conocemos con Ulises Hace mil años Años luz Sí, sí Bueno Me dediqué mucho tiempo a eso Pero bueno Hace 10 años Estaba dedicado a eso Ya tratando de despegar Y volver a la actuación Claro Yo cuando tenía 16 años Había estudiado con Aleso Había querido empezar Y era tan tímido Que dije No, esto no es para mí Después de la calcita Ya perdí la vergüenza Bueno, Paulina Hace mucho tiempo Estaba en pelito Estaba en pelito Sí Estaba pensando Que estaba haciendo Hace 10 años Y la verdad Estaba preparando las varijas Para irme a Brasil Porque estuve 5 años Viviendo en Brasil Sí Fue un emprendimiento Sí Sí Un proyecto Que se hizo Bueno En realidad Se encaminó En el momento De la crisis De Argentina En el 2003 Más o menos Pero bueno Yo iba, volvía Hasta que llegó un momento Que bueno En el 2007 Sí Me quedé Me tuve que quedar La verdad Me tuve que quedar Porque estaba mi papá Solo, ya grande Y bueno Le tenía que ir A dar una mano Pero como tengo hijos Adolescentes Les gusta mucho La ciudad Imagínate que a mis hijos Les decía Bueno, vayan a la playa Que la teníamos ahí Ay, esos aburridos ¿Qué? 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 Veían a los primos A la familia Y todo Y dijeron No, ¿por qué Tenemos que volver A Brasil, mamá? Ay, pobre No, igualmente Vos me contaste algo Que vos sos cada diez Sí Después vamos a contar Porque cada diez Hace un cambio Una rotation Es un ciclo Es como la de darma Muda de darma Te saco camiseta Y muy bien Ya que el que empieza Una relación con vos Va contando los años La conca rivera Me queda cinco veces En cuatro En cuatro En cuatro Va haciendo la balita Siempre vas a buscarme Otra por Facebook No, no, no En cuanto a sentimientos Y no, no Parejas no No, es laboral Es laboral Para que me fatalí ¿Qué te pasaba Y yo estaba En ese momento En mi segundo año Con mujeres de cincuenta Claro A pleno vapor Con muchísimo éxito Y viajé a España Con mujeres de cincuenta Con mujeres de cincuenta A un festival ¿Qué le pasa a una mujer de cincuenta? ¿A una mujer de cincuenta? ¿Qué le pasa a una mujer de cincuenta? Cuando llega la menopausia Hay muchos cambios Por ejemplo No solamente los hormonales Que te traen problemas físicos Son muchísimos Sino que te traen Problemas a nivel emocional Depresiones No sabes por qué estás triste Llorá, llorá, llorá Y de repente decís ¿Por qué si no me pasa nada? Y tiene que ver con las hormonas La falta de hormonas No tener hormonas Las hormonas son importantísimas No sabes Qué importante Contame Háblame de las hormonas Por favor Y perder las hormonas Yo que las perdí muy jovencita Me están conmoviendo No sabemos si ya no reírnos Y bueno A los cuarenta y cinco Me golpeó la peta A la menopausia Es muy joven A los cuarenta y cinco Y por más que en esa época Todavía te daban suplementos Cuando descubrieron Que eso era cancerígeno Me los cortaron Por supuesto Y yo Fuera Bicho Y a los cuarenta y ocho Ya no quiso más Y nunca más Pero trae problemas Trae problemas Porque trae problemas De osteoporosis Trae problemas genitales Algunas mujeres sí Otras Cambio de carácter Depende Cambio de carácter También 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 La piel La piel te cambia El cuerpo te cambia Empezás a llenarte De adiposidad Y que vos decís ¿Por qué? Es verdad ¿Por qué no estaba? ¿Por qué es así? Si el año pasado Acá no tenía Acá no tenía ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y bueno Y tiene que ver con eso Y Con eso Pero voy a llamar en la obra Claro Pero fundamentalmente Digamos Este Es el hecho De la autoestima La mujer Este A los cincuenta años Este Piensa que Por todo eso Ya un hombre No la va a ver Si es gorda Que deja de ser atractiva Cuando en realidad Estás en la En plena En la En tu plenitud Claro Porque Yo siempre digo Que para mí La mejor edad Fueron los cuarenta años ¿No? Pero a los cincuenta También Es otro disfrute Es otro disfrute Cada etapa Tiene su Tiene su Tiene su Su momento especial Y hay que disfrutarlo Y aceptarlo Porque es la vida Crecer No lo puedes frenar Crecer es opcional Pero envejecer Es obligatorio Todos vamos a envejecer Pero crecer Interiormente Es opcional Me puedo quedar La lágrima O crecer O crecer Es peritual El otro día escuché Y me pareció muy interesante El doctor Daniel López Rossetti Que decía Que las emociones Van a entrar A nuestro cuerpo Positivas y negativas Y la clave Y la clave y la llave Es cómo cada uno Las procesa ¿No? Sí Porque depende de eso Tener la inteligencia Emocional De saber procesarlas Para que salgan Los sentimientos Lo mejor posible Claro Claro Hay que atravesarlas Hay que atravesarlas Y bueno Y tenemos que estar preparados Y son crisis Y como la palabra le indica Toda crisis es cambio Oporto un crisis Claro Es oportunidad De cambiar Bueno ¿Cómo lo tomo? ¿Cafecito Cabrales? Vamos a tomar un cafecito Cabrales Porque chicos Muchísimas gracias Martín Cabrales Por acompañarnos en esta séptima temporada Recuerden que es la planta del café Y si no es Cabrales No es café Muchísimas gracias por acompañarnos Y tiene un Tiene que ser todo junto Lo de Felford también Tiene como ganas de cantar Tiene como ganas de cantar Porque queremos apaparar el café Muy bien Ahí tienen por supuesto Porque recuerden que Celalfor es la manera más práctica De comer cereales Contiene fibra Sin ingredientes de origen natural Y una riquísima y exclusiva Combinación de diferentes cereales y frutos Recuerden que ¿Ustedes qué tienen hoy? ¿Cereales tradicionales? Yo que tengo Lo que tengo Que no tengo Había un pomo No tengo los anteos Con ustedes ¿Qué dice Ford? Recordar Que el día es mucho mejor Con ustedes Cumplido De hecho Bueno vamos a reírnos un poco Vamos con Quiero cosas insólitas Que les hayan pasado en su vida Empiecen a pensar Arranca con algo insólito Vos Ornela Y ellos van a decir Yo tengo Una noticia insólita Una anécdota en realidad Habíamos buscado algo Que tenga que ver un poco Con esto de vacaciones de invierno Con los niños Con los chicos Así que encontré Buscando en internet Una anécdota de un nene En Estados Unidos Que aparentemente Con su hermano Hacían muchas travesuras En un pueblito Y es muy común Que en Estados Unidos Tengan como Su parroquia Su iglesia Donde todo el mundo Conoce al sacerdote La madre cansada De que el pendejo No pare de hacer bardo Dijo Te voy a mandar a la iglesia Con el sacerdote Que te hable Y te ponga los puntos Se sienta el nene A hablar en la iglesia Con el sacerdote Y le dice ¿Dónde está Dios? Y no le lo miraba ¿Qué le pasa? Que ¿Dónde está Dios? No le contestaba No le contestaba Hasta que se puso mal Porque tanto le preguntaba Se empezó a preocupar El nene Bueno, le dice Bueno, te vas a ir a pensar A tu casa Y mañana vas a venir Y vamos a charlar Porque yo quiero saber Que vos me cuentes ¿Dónde está Dios? Claro, le preguntaba Con respecto ¿Dónde estaba Dios? Por las maldades que hacía El nene llega Se encierra en su cuarto Se pone a llorar triste Y su hermano Se acerca más grande El hermano Y le dice ¿Pero por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? No sabés lo que pasó Piensa que secuestraron a Dios Y piensa que fuimos nosotros Y esta vez no me creen Que no fuimos nosotros ¿A qué se pasó? ¿Algo? Y el nene Como era chiquito Tenía menos seis años Había entendido Que le estaban preguntando ¿A dónde estaba Dios? Porque no lo había encontrado Y era culpa Insólito el pensamiento del nene Hasta que después le indicaron Que era Dios Y por qué le estaban preguntando No se lo va a olvidar Algo insólito Bueno, sí Cuando vivía en Brasil Que yo quería llegar en auto A un casamiento rápido En Entre Ríos casualmente Bueno, nos equivocamos de ruta Y bueno, yo digo Yo llego o llego Estaba viajando con alguien Que me llevaba hacia Buenos Aires Y bueno, ya iba a llegar tarde Porque me quedé de ruta Insólitamente en la aduana De Fray Bento Encuentro a un familiar Que iba al casamiento Y me llevaba Porque si no Yo no llegaba Porque yo en realidad El que me estaba trayendo de Brasil Iba a Buenos Aires Yo desde ahí Me tenía que tomar un micro A la ciudad de Entre Ríos Que era el casamiento Y yo dije Bueno, no sé Hago dedos Me la arreglo No sé qué Y fue insólito Claro, fue insólito Estar haciendo los papeles En la aduana Para pasar Y me diga Hola, ¿qué haces? Ah, yo voy al casamiento Bueno, gracias Bueno, adentro Qué fantástico Genial Gracias Entre Ríos Y voy a mandar un abrazo enorme A la gente de Cultura De Federación Que acabamos de llegar Con nuestra obra Vamos Así que nos recibieron Bárbaro y Entre Ríos Genial Las termas Quiero agradecer Que cumplieron Y nos trajeron En Salamito En Salamito Pero tenemos foco Por nuestro Salamito Genial La Casa de la Cultura La verdad que todo funciona Es a pleno Llenas La verdad que Maravillosa la gente de Entre Ríos Bueno, algo insólito Que te haya pasado en tu vida Un día me llama un amigo Que me dice Te estoy esperando abajo Bajo Con una botella de vino Todo Veo el auto Abro la puerta Me siento Le pongo así Una mano Hola, ¿qué? Lo miro Y era otro No Al auto de otro Y mi amigo Me hacía luces de atrás Bueno, bajate Pero por lo menos Dejame el vino No Es genial Si te entras en el auto No, no Te he cambiado ¿Qué ha cambiado que está? ¿Qué ha cambiado que está? ¿Qué momento? E insólito Estaba yendo Con mujeres de 50 Para Ecuador Y estábamos esperando Ya para subir Al avión Y de repente Escuchó Por el Los parlantes La señora Liliana Pécora Debe presentarse Nos llevan Era un aeropuerto Que era de Como De cuarta Estaban Los avioncitos ahí Y un techito Así Y ahí había una mesa Y estaban Mis dos valijas Y viste Y un cana Armado todo Y me dice Abra Y yo dije Chao, loco ¿Qué me metieron? Y ahí el corazón Se me salía por la borra Porque dije Me metieron algo Y voy en canas mal Y con el miedo Que abrí Esto no es mío Empecé a sacar Y tuve que desarmar Imagínate toda una valija Que tenía Bueno, ¿y esto qué? Y esto qué? Claro, había cosas De ofilería Mezcladas con las cosas Mías personales Esto que no Porque soy actriz Hago teatro Esto del espectáculo De esto del otro Bueno, sí que uno No tenía otras cosas No tenía un revólver De la obra Claro, un revólver No había un consolador Que le prestas Un librador De la obra De la obra De la obra Y después Bueno, me dice Abre la otra Y cuando veo Le digo Tiene lo mismo Le digo Bueno, yo se la abro Y después tenía Que guardar todo ¿Viste? Que había sido ordenado Sentado encima Y para cerrar Bueno, pero el susto Y mis dos compañeros Me estaban esperando arriba Pensaban que no volvía más Claro, que me habían secuestrado Con la lista Que me habían secuestrado Porque siempre toman al voleo Ah, a veces se agarra Al voleo ¿Te puede tocar a vos o no? A veces me tocó a mí Bueno, vamos a jugar No creo que tuvieran escáner Tenemos que No, olvídate Cerramos vos con tus noticias insólitas Vamos a jugar Bueno, ya que están hablando todos De transporte justo Y entre vacaciones Esto pasó en Seattle Donde un perrito Todos los días Se toma solo el autobús Se sienta en su silla Y se baja en la plaza De perros del barrio Es un amor Lo conocen todos En el barrio Lo conoce el colectivero ¿Cómo para el bondi? Dice La historia No, el bondi te para Sí, lo ven y para Claro Con la patita Lo conocen Resulta que por la zona No había parques Entonces su dueño Siempre iba a esa parada Y se tomaba Tres, cuatro paradas Bajaban al parque Que hay un montón de perros Donde juegan fantásticos ¿Qué pasaba? Un día cuentan Que estaba el dueño Fumando un cigarrillo Llegó el colectivo Y el perro lo miró Como diciendo O apagás el cigarrillo O perdemos el colectivo Y se subió solo Calculó y se bajó Y ya ahora Ahora lo deja solo Todos los días Y se baja Se independizó el perro Y se toma la línea De eso Solo, literal Qué bueno, ¿no? Yo no lo voy a enseñar A tomar taxi Claro Yo no lo voy a enseñar A tomar taxi Bueno, vamos a jugar Entonces al feliz domingo O sea, feliz viernes sería Bueno, vamos Preparados Lo primero que nos toca es Muy bien Palabras que comiencen Con H-I Como por ejemplo Hierro Hierro Hijo Hilos Hígado Hielo Hilera No, hilera no hay ¿Qué le pasó? ¿Por qué le ponen? No Dale, dale Higuera Ahí va a decir higo Pero es No es lo mismo No, no es lo mismo Hinojo Sí Himno ¿Cómo? Himno Sí ¿Hígado? Pi ¿Alguien lo dijo? Alguien lo dijo ¿Quién lo dijo? Viste que siempre hay uno Que mete en la pelota ¿Viste? Que no escucha No se están haciendo puerter Acá jugamos todos contra todos En el otro Los imbatibles Los imbatibles Esperá porque Salió Hay que anotar Hay que anotar Bueno, ahora A partir de ahora Elementos para cocinar Por ejemplo Olla Cucharón Sartén Pelapapas Abridor de latas Colador Vos ya perdiste Pará Yo quería jugar Ay, cocina La cocina de cocinar Hornalla Cuchilla Pizza Papa Batidora Tenedor Esprimidora Licuadora Colador Cafetera Cafetera ¿Para cocinar? No se puede cocinar Para la cafetera No 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 Estuve a cocinar los videos A la mía No Cafetera ¿Vos lo usas para cocinar La cafetera? Ay, me dicen que sirve Che, para cocinar Haces licor de café No No, no, no importa Dale, va a ser más rápido Vamos Materiales para la construcción Como por ejemplo Ladrillo Yo perdí igual Ladrillo Cemento Voladora ¿Usted? Augeriadora Ustedes cuatro Destornillador Paula Martillo Clavos Alambre Durlock Madera No sé Cerrucho, la dijeron No sé Me están diciendo remolar Dije cerrucho recién parada Cerrucho, dale Espátula Cal Tejas Arena Esa Cortafierro Chapas Cerámicas Tubos Zócalos Vigas Hierro Aberturas Ya fue dicha Corta hierro Corta hierro Ah Yo Ah, yo Es distinto Volquete Caños ¿Vos? 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 Si, ustedes tres Vamos Ustedes tres Animales salvajes Por ejemplo Tigre Puma Jaguar Dos felinos Elefante León Sí, porque no sé Búfalo Monos Hiena Gato Montez Girafa Eh... ¿Con madreja? ¿Con madreja? ¿Así? ¡Jajajajaja! 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 ¡Es mala la comadreja! ¡Es mala! ¡Es mala! No, no es mala la cebra No, no es mala la cebra No es mala, es salvaje Es salvaje Es salvaje Es el animal que nos tengo mezclado Eh... ¿Qué dijiste cebra? Eh... Pantera Jirafa La dije yo ¡Ya lo dije! ¡Ay! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! ¡Uno a uno! Finalmente una decisión rena Palabras que empiecen con va De larga a Por ejemplo ¡Vamos! ¡No! ¡Barco! ¡Barco! ¡Barco, sí! ¡Bálsamo! Mmm... Eh... ¡Bandera! ¡Bá-te! 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 ¡Batería! moderno pa-ra-te! v¯ 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 m¯ v¯ 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 m¯ ta-ra-ra ¡Me cagaron, arroba! ¡Noooo! Queríamos verlo de ellas. Igual cuando te veas, cuando veas el programa ahí. Cuando te veas el programa... Te ganaste el salón. Que venga, que venga el escribano. La próxima palabra que iba a crear era balustro. Y quiero contar, la palabra balustro me la me tenió mi madre. Y me contagió. Vamos a hablar un poquito con nuestros invitados, entonces vamos a arrancar. Lili, bueno, ganadora de un premio Gardel, me acuerdo, ¿no? ¿Tuviste un premio Gardel? No. ¿O estuviste convocada para un premio? Lo vas a ganar. Lo vas a ganar. Estuve convocada para premios ACE y para el premio Florencio Sánchez. Ah, para Sánchez. Florencio Sánchez. Y en el verano gané el Carlos y el estrella del concert. Genial. Bueno, un personaje de los Cortelli, ¿no? Que cuando te llamó Buscari me imagino tus caras. No, además fue muy gracioso porque yo ya estaba en vacaciones. Yo, por lo general, tomo vacaciones en diciembre porque no hay nadie en ningún lugar. Me encanta estar tranquila y sola. Y estaba en Merlo. Y estaba allá. Ya había entrado en San Luis. Un microclima tiene. Ya había entrado, ¿viste? En una maripaz y qué sé yo. Ay, estaba. Y de repente suena el teléfono así. Ay, José María Buscari. Ay, José María Buscari. ¿Cómo estás? Te llamo porque me vas a hablar. Ay, José, acabo de llegar. Te repasa. Y además tengo ya pagado todo porque después me voy a Potrero de Funes, voy acá, voy allá, voy allá. No, no, no. Le dije que no. Ah, de entrada le dijiste que no. Le dije que no. Y él se queda como diciendo, qué tupé decirme que no. ¡Ah! ¿No? Entonces, a mí. Y yo corto. Y cuando corto dije, ¿qué hice? Claro. ¿Qué hice? Y empecé a llorar. Empecé a llorar. Las hormonas. Y entonces dije, a ver, Diosito, mandame una señal. Yo miraba así, había un teléfono. Dije, este es el teléfono. ¿Lo llamo? No lo llamo. ¿Lo llamo? No lo llamo. Perdió por perdido. Espero que tiramos una señal, tiramos una señal, tiramos una señal. Ahora, vuelve a sonar el teléfono, el productor, que me llama, este, me explica, bueno, cuáles eran las condiciones. Y bueno. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ahora sí! Al otro día ya estaba ñaaah, tomando el avión. Y así como llegué, pero literalmente, tiré la valija, este, me cambié la remera y me fui al ensayo. Bueno, ahora se vienen mujeres de 60. ¿Eh? ¿Ahora se vienen mujeres de 60? ¿Gratuito? ¿Puede ir todo el mundo? Sí, los espacios culturales en distintos barrios. Empiezo el sábado 12. De agosto. El día anterior. De agosto, sí. El día anterior a las PASO. En el espacio cultural Carlos Gardel, que queda en la calle Ollero. ¿Y ahí me quedé con la Gardel? Claro, de ahí te quedas con la Gardel. Ahora agarrás todo vos. Después estoy en el Resurgimiento, que está en Villa del Parque. Después en septiembre estoy en Parque Chacabuco, que es hermosísimo ese teatro, que está debajo de la autopista. Y en octubre estoy en el Marco del PON, que está en Flores, que es una salita hermosa, preciosa, chiquitita, al aire libre. ¿Qué les pasa a las mujeres de 60? Un adelanto. Un adelanto de lo que vas a hacer, ¿no? Un adelanto de lo que vas a hacer, ¿no? Bueno, viene arrastrando todo lo de las de 50, pero lo que así, lo que te pega, y por lo general les pega mal, es cuando llega la jubilación. Ah. Por lo que cobran, decís. Por lo también. Las dos cosas. Por lo que se cobra. O por el viejazo de ver el carnecito. Y mucha gente, claro, de sentirte que, ay, jubilación igual vejez, ¿no? Claro. Se entiende. La cola de banco. Como que te cae la ficha. Interminable. Y, además, mucha gente, muchas mujeres no han sabido buscar algo paralelo. Por ejemplo, si estaban trabajando algo paralelo a su trabajo, entonces se encuentran que los hijos ya están grandes, ya están casados, el marido se le fue, pues lo tenés al lado y es lo mismo que no lo tengas. Los hijos que te encajan ahora que estás jubilada. Entonces, te quieren que seas abuela de tiempo completo. No. Entonces, bueno, yo en la hora, viste, digo, no. ¿Abuela de tiempo completo? No. No. Porque yo tengo mi salida con mis amigas, mis cursos. Ahora quiero disfrutar. Ahora quiero disfrutar. Claro. Quiero disfrutar realmente. Es que, justamente, por eso se llama jubilación. Y no madrugar. Mi chatea. Ahora le pidió. Ahora le pidió. Claro. Imagínate. A las 9 de la mañana te dejo a tu nieto. ¿No? ¿Qué? Después de trabajar todo el tiempo. Estás jubilada. O arreglada. Obvio. No, además, realmente, la jubilación, que es tan magra, que sí, alcanza, viste, por ahí, para pagar las expensas. Porque, en realidad, viste, con lo que se cobra, la mínima. Nada, al mínimo. No, no, no. Ahora están por dar unos créditos, viste, por las elecciones. Te ofrecen 35 mil pesos a los jubilados. ¿Me entiendes? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué lo devuelven? Te lo descuentan. Si tienes una jubilación de 6 mil pesos, hasta el 50% de tu sueldo lo pueden usar para ir pagando los 35 mil pesos. O sea, quedas jubilado y endeudado. Y endeudado. Jubilado, endeudado y con la mitad de la jubilación. Y con la mitad de tu sueldo. ¿Qué hacés? ¿Qué hacés con la mitad de 3 mil pesos? Les conté una noticia. Es real lo que les puedo contar. Fue un poco consorna, ¿no? Claro. ¿Qué hacés con 3 mil pesos? Me dio un cuarente, ¿no? Me dio un cuarente. Totalmente. Pero es real. Acabas de hacer eso porque una persona... No, yo pensé que me ibas a decir, me ibas a dar una alegría que se aumentaba. No. Porque a mí me aumentan todo, todos los santos días, todo. Todo. El alquiler donde doy clases, todo. Hoy me llegó el... ¿Cómo estás dando las clases de talleres de la risa? El taller de la risa y los miércoles el curso de teatro con humor. ¿Dónde? En la escuela de teatro, lo de Guidi, Río Bamba, 359, Río Bamba y Corrí. Un amigo en común que tenía. Osvaldito Guidi. Osvaldo Guidi. Sí. Este... No vamos a recordar con la ley de igual porque... Por supuesto, como corresponde. Y... No sabía que estabas ahí. Sí, estoy hace muchísimos, muchísimos años estoy ahí. Sí, ya es como mi carro. Yo dejé de pasar por la puerta realmente, después de lo que pasó. Lo que pasaba siempre reír. Realmente, bueno. No, no, no cambiemos el ángulo y vamos con lo tuyo. Vamos para arriba. No me quiero equivocar porque yo te vi en la música. Vos me viste en la música que ahora estamos de gira. Que están de gira en La Plata. Fuimos a La Plata y ahora vamos a seguir por otros lados. Pero cuando... Como estamos en el teatro de viernes a domingo, tenemos que encontrar el momento para ir. Claro, claro. Para enganchar. Todos te ofrecen ir el fin de semana y nosotros no podemos. Claro. La música, bellísimo. Con Débora. Con Débora Longobardi, dirigidos por Graciela Pereira y con el coach de Lili Popovich. Sí. Que es la coach de Julio Chávez. Me encantó, pero eso es una obra lindísima. Yo te la vi en la comedia, igual lo oí. La viste en la comedia, estuvimos 14 meses. Sí, sí. Muy linda. Romántica era una comedia. Romántica. Terminó. Francesa, lindísima. De Marguerite Durás. Terminó esa obra y la reemplazó a una obra que dirijo, que es Pedir Demasiado, de Griselda Gambaro. Mira. Con Gustavo Castellano y Eliana Migliarini, que van los viernes a las 21.15. Y Griselda Gambaro escribe un poco similar a Marguerite Durás porque la historia es de una pareja que se reencuentra, tiene escenas muy cotidianas, muy crudas y simultáneamente tiene mucha poesía. Entonces yo le encuentro similitudes a Gambaro y a Marguerite Durás, lo cual me gusta porque me gusta trabajar ese tipo de textos que tienen esa cosa cotidiana más los textos poéticos que te dejan algo, ¿no? Pero vos tenés algo con la comedia porque ahora seguimos con la joya más preciada. Seguimos. La joya más preciada está los sábados a las 22.15. Es de Patricia Suárez y Sandra Franzen. Es una obra argentina que todos me preguntan si la escribió una autora de afuera y no. Lo que pasa es que trata de la familia real británica y se basa en la historia del príncipe George, que soy yo. ¿Qué iba a decir? O sea, es de príncipe. Esa presencia divina. Después está Alicia Muxo, que es la reina, que es mi madre, la reina María. Está Noel Cowart, que es el dramaturgo con el cual el príncipe George se enamora y están 19 años juntos y simultáneamente lo casan con Marina de Grecia, que es con la que tiene tres hijos. Es una obra histórica. Es una obra histórica. Entonces trata de toda esa relación y de este pobre príncipe que no puede hacer lo que tiene que hacer caso a la madre, a la realeza, al protocolo, a la monarquía. Exactamente. Y la historia trata básicamente de eso. La historia no estaba escrita cuando empezamos a ensayar. Ellas la fueron terminando a medida que iban los ensayos avanzando. Y ya vamos cinco meses en la comedia haciendo esta obra. En la chiquitita, que es tan íntima, esa sala que es muy linda. Aparte es como el único lugar que te da a palacio. Totalmente. Totalmente. Y la música también. Con esa lámpara que tiene. Ay, Dios mío. Los pisos de madera. Sí, sí, sí. Y vamos con Contemplo la nieve también. Y justo apareció Daniel Dí, nuestro productor ahí. Claro, ahí está. Habla de todo menos del agua. Ahí vamos, ahí vamos, tranquilo. Contemplo la nieve que cae blandamente. Hay que quedarse duro. Bueno, esto es con Julio Ordano, que es un maestro. Somos nosotros dos, nada más, haciendo esta obra de Alberto Drago. Vos justo preguntabas qué había pasado hace diez años. Y esta obra trata del día que llegó en Buenos Aires, que fue el 9 de julio del 2007. Y bueno, dirigidos por la Moglia, que es el dueño del Tinglado también, en el Tinglado, los domingos a las 22.15. Y son dos hombres que se encuentran, un hombre más grande, que es un escritor nominado a un premio Nobel, y uno más joven, que soy yo, que no se sabe si es un periodista, un estudiante de literatura o qué. Y todos se dan una confitería muy, como fue Las Violetas en su momento. O sea que es mucho diálogo. Sí, están con Las Violetas, chicos. Sí, están con Las Violetas, ¿no? Las Violetas, sí. ¡Cara! 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 Más que la Alvear. Más que la Alvear, parece bien. Y bueno, estamos con esta hora que estrenamos el domingo pasado, y ahora este domingo es la función de prensa. ¡Qué bueno! Ya me estás mirando. ¡La función de prensa! ¡La función de prensa! ¡La función de prensa! ¡Ah, sí! ¡Ya me lo mando en WhatsApp! Bueno... Ahí estaremos. Ya pasé todos los chicos. ¡No, no, no! ¡Qué prolífico! ¡Qué prolífico! Muy bien. Che, bueno, vamos a ver. Paulita está por hacer una película, pero cuando me contaba... Glob, mi amiga Glob Fichera también está en la película. Es lo que te traje de Paulita, es lo que encontré por ahí. ¡Ay, qué chica! ¡Ay, qué chica! ¡Qué chica de pelitos! Ahora, me causó muchas gracias por... A ver, Paulita, queremos ver. Mirá lo que era. ¡Estás igual! ¡Estás igual! ¡Estás igual! ¡Estás igual! ¡Y a buscarte a casa de vos! Y pasaron 32 años. En la película va a estar... A ver, corregime si tenemos bien el elenco. Beto César, Sabrina Ravelli, Urián Weich, Teto Medina, Laura Miller y Gonzalo Vázquez y Gloria... Bueno, Gloria Fichera y vos. Gloria Fichera, sí. Y adolescentes, actores adolescentes, que bueno, es una comedia romántica, ¿no? Claro. De Mariano Cirigliano. Mariano Cirigliano y Hernán Aldoy. Exacto. Una gran noche. Una gran noche, sí. ¿Por qué una gran noche? Y porque va a ser una gran noche, realmente. Mirá, la historia es... Lo copado que a mí me re-entusiasmó es que Hernán y Pelusa, de la época de Pelito, que es Paula Dugan y Julián Weich... Acá son marido y mujer. Acá son, 30 años después, marido y mujer. Vamos a ser los padres del protagonista y arranca la peli con la escena nuestra que nos vamos como una mini luna de miel y le decimos al nene, yo soy una mamá re-sobreprotectora. Por favor, cuidame la casa, mi chiquito, papá. 17 años. Claro. Y Julián me dice, dale, déjate hinchar, dale, lo que sucede. Basta. Entonces, claro, nos vamos de casa, imagínate, el nene de 17 años empezó a llamar por teléfono a todos. ¿Y cómo surge la idea de juntar? Porque es un elenco, digamos que muy diferente, ¿no? No, la idea de juntarnos con Julián surgió porque un mes atrás le dieron la sorpresa en Telefe. En Cortar por lo sano. En Cortar por lo sano. Como él siempre hizo programas de juegos, ¿no? Entonces dije, ah, sí, bueno, venía el diván y te vamos a hacer un juego a vos. Le taparon los ojos y le empezaron a decir, hombre, mujer, tenía que decir mujer, hasta adivinar quién era. Entonces se adivina, dice, no me digas que es Paula Dugan. Claro, 30 años sin vernos, 30 años sin vernos. Ay, hacía 30 años que no yo veía. Sí, fue una emoción. Y aparte de lo compartido en Pelito, ahora, ¿no? Claro, claro. Y ahí, bueno, hay las anudas que tenemos también, ¿no? Claro, están chiquitos. Mirá, cuando nos pasaron el guión, cuando él me confirma que va a estar en la película, me dice, mirá que pedí beso, beso largo. ¿Y sabés por qué? ¿Y sabés por qué? Porque yo en Pelito, en la semana. Lo quería beso. No, quería beso. Entonces una vez, una vez, Jorge Palas, había una escena de un pico. Y yo le decía, no, no, eh, no. Y en los ensayos yo hacía así, me lo daba en la mejilla. Entonces entre ellos se dijeron, bueno, cuando esté la escena... Le chupas el beso. Se lo das. No le digas nada, eh. Y así fue. Y me lo dio. A traición. ¿Qué hiciste? Nada. No tuve que estar en la escena. No, por favor, yo soy profesional. Le pegaba. ¿A dónde es profesional? La señora también es diseñadora de interiores. Sí, soy diseñadora. Bueno, sí, eso es una... ¿Como hobby? No, no. Lo que pasa es que yo me acuerdo en una época que yo estaba muy chiquita en la televisión. Para mí fue mucho sacrificio, ¿no? Porque me acuerdo, recién venía y digo, esto me lo cruzaba corriendo que llegaba tarde a las grabaciones, ¿no? A Canal 3, claro. Porque venían tren, subte, mi mamá no manejaba, yo era muy chiquita. Ahí iba a un colegio muy exigente, secundaria. Entonces yo arrancaba, primer año de secundaria, la tira, que duró 3, 4 años. Yo después no paré de trabajar. Yo te había preguntado, ¿cuánto había durado? Mirá, 3, 4 años. Pelito, 3 años. Pero yo venía de una comedia en el 9. Claro. A mí me llaman ese año, yo estaba haciendo una comedia de hija de Nora Carpena y Bredeston. Y cuando me llaman de Pelito, mi representante, Anita Pechman en ese momento, me dice, mirá, te llamaron para 5 capítulos nada más. Y yo le decía, no, no, no puedo más, porque no podía más estudiarla, ¿no? Y eso que era unitario la comedia, ¿no? Bueno, voy, 5 capítulos voy. Cuando vi el elenco, todos los chicos y la onda que había. El lector me dice, ¿te gustaría quedarte? Sí. Y fueron 3 años. Qué barro. Así que, bueno, entonces como mi papá me decía siempre, bueno, pero la tele no es trabajo seguro. A veces vas a estar. Creo que a todos los hijos. A veces vas a trabajar. A veces no. A los grandes, a los niños también nos pasa. Eso no es trabajo. Bueno, entonces es bueno tener una carrera. Entonces, bueno, yo quería ser arquitecta. Claro. Pero yo no podía salir a la calle en ese momento. Y entrar a la universidad. Imaginate. Pelusa, pelusa, pelusa. Con lo que exige la carrera del tecuro era imposible. No, no, no. No. Más que nada por la calle. La calle era tremenda porque los adolescentes no eran copados. Claro. Había quienes te decían, ay, pelu, qué linda. Pero habían quienes te decían, grasa. No. O te pedían un autógrafo y te lo tiraban. Pero cuida el personaje. Claro. Cuando uno hace un personaje así que pega a la gente, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí. Pero bueno, les voy a recomendar algo. M&M Creaciones somos fabricantes directos con una trayectoria de más de 12 años en el mercado textil. ¿Te lo pongo ahí si lo ves bien? Sí. Con los mejores precios. Y que tiene una atención especial de distribuidores mayoristas, cabañas, ramo hotelero, clínicas, oficinas, institucionales, spy country, cortinas de gros labrado, jacar de poliéster, madras pesado con faldón, madras con bual blanco, con botones, nido de abeja, bual bordado con faldón, que incorporan ahora un nuevo segmento. Vendas mayoristas de arroyos de tela, piqué estampado, tela, nido de abeja. Tienen un servicio de asesoramiento integral pensado para nuevos clientes y nuevos emprendimientos. Puedes contactarte con ellos, te conectas en www.mcreaciones o por vía Face, mcreaciones, y también por volcado libre. Bien. Mejores cortinas para tu casa, M&M Creaciones. Tenemos de todo. Un par de cortinas espectaculares en par de manzanas. Qué lindo. Lindísimo. Un abrazo enorme. Le damos un beso a Mónica Espósito, nuestra musicrizadora. Y a él, que también se hizo la rata. Así se hizo. Hoy nos abandonó. Se quedó sin salame. Se fue de fiesta. Es el día del amigo que hizo. ¿Cómo te parece? ¿Cómo pasaron el día del amigo? ¿Bien? Bien. ¿Ayer? Vamos a decirlo con el día del amigo del mundo. El día del amigo. El día del amigo tiene que ser todos los días, chicos. Para mí lo es todo lo día. Porque ese día, por ahí, por ejemplo, yo ayer estaba trabajando, trabajando en casa, ¿no? Este... Y por ahí uno no se puede reunir porque... Justamente por las obligaciones que uno tiene. Día de semana, además. Entonces, se colapsan los teléfonos celulares. Se colapsa este... Internet. Porque yo que trabajo permanentemente en la computadora. Entonces, yo digo, pero si todos los días... Si yo tengo un amigo y los quiero, todos los días le voy a mandar cosas y... Bueno, nosotros nos juntamos todos mañana, pues claro. Nosotros nos juntamos mañana. Me vienes a ver el teatro y después nos vamos a compartir. Además, me parece que es mucho mejor encontrarse fuera de ese día. Porque ese día está tuyo. No, 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 no. No, no, no. Estás pasando mal. No, hay que encontrarse un restaurante y todo. Sí, sí. No te tomaban reservas. Es decir, espérate ayer, es cierto. Ustedes son de decir, yo tengo un millón de amigos. Esta es la típica canción de Roberto Carlos. No es con la mano de los dedos, como decimos todos, ¿no? Sí, claro. Yo tengo amigos de toda la vida, 30 años tienen mis amigos. Claro, yo también. Ah, pero por eso son de tener eso, digo, de muchos años, ¿no? Ah, de muchos años, sí, pero no muchos amigos. No muchos, no. Mis chicas siempre dicen que tengo 3 o 4, pero viste, de hace mucho tiempo, por ahí. A veces uno los conserva, ¿no? Pero por ahí no te ves durante 10 años y están y cada tanto te ves. Sí, sí. Hay gente que se ve todos los días. Sí, sí, sí. No, yo me veo con mis amigos. ¿Vos seguís esa tradición? Sí, me veo una vez por semana, una vez cada 10 días. Sí, sí. Qué bueno. Yo me estoy contando con los viejos chotos que son mis compañeros de colegio. Con los viejos chotos. Sí, te fueron a ver la obra, ¿no? Es maravilloso. Es maravilloso. Porque no podés parar, claro, porque no podés parar de recordar, porque te empieza a venir todo el recuerdo. ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de fulana? Y sacás la foto. ¿Se acuerdan de esta? No, no me acuerdo. Sí, me ganita. Tenemos un grupo de WhatsApp, me hiciste acordar y nos dan fotitos. Claro. La verdad que estoy feliz con la obra tan agotada, pero igual le digo, mañana 22 horas Teatro Porteño. No te pueden invitar porque no tengo ni... La próxima te invito. Bueno, sí, quiero verte. Vos venís. Llegué hasta ella, pobreza. Están con un exceso de gente. Parada puedo estar. ¿Querés venir? ¿Querés venir y estar parada? Venís. Yo te invito. Venís, venís. Mañana 22 horas en Teatro Porteño. Sí. Teatro Porteño, Avenida Corrientes, 1630. Mañana 22 horas, ¿no? Bueno, a raíz de la obra y todo, ¿saben lo que me pasó? ¿Qué? Se contactaron por las redes mis profesores de secundario conmigo. Ajá. Y cuando me... Yo pensé que era joda, porque imagínense, yo dije... No me estoy ni escuchando lo que voy a decir ahora. Pero yo dije... Palmaron. Claro. Palmaron. Mis compañeros de teatro dijeron... Existen, ¿viste? Viven. Viven. Esto es real. Es real. Bueno, joder que armaron un grupito de los profesores y este, que van a venir a verme al teatro. Mirá que loco esto. Y empezaron a armar un grupo de WhatsApp y a mandarme fotos del colegio secundario. Sí. Claro. Imagínate, en grupo del colegio secundario, las fotos... Tenemos que ver esas fotos. Un WhatsApp con los profesores. Sí. Con los alumnos y con los profesores otros. Yo tengo uno con los alumnos. Es increíble. Es pura pornografía. Ah, eso también. No paran de mandar cosas. Ahora vamos a hablar de los grupos de WhatsApp. No maduran nunca. No maduran nunca. No. ¿Cuántos grupos de WhatsApp tienen ustedes? Pero yo tengo... Odio. Yo tengo uno que es del colegio que son mixtos. Yo tengo un colegio mixto que los dos. Otro de los varones solos y otro de los profesores. Y de los que te mandan dos pedazos y cosas así raras... ¿Pedazos? Una cosa, una cosa. Me toca apurar. Vamos a jugar. Yo no tengo yo. Bueno. Se queda... Se queda 90-o. 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 ¿Pero el debate channel? Escucha. Para el debate challenge podemos jugar con esto los grupos de WhatsApp. A debatir cuántos grupos de WhatsApp tenemos que es muy divertido. Bueno, ahora... Ustedes contra ellas. ¡Ja! ¿Pasale? ¿Quién arranca? Que arranquen ellos. En ellos, como corresponde. Vamos a jugar al dígalo con música. A ver. Preparado. A ver. Elegimos uno LiliBoss. Yo te digo Tienen que adivinar entonces 30, 30 y 30 El nombre de La persona que canta Y el nombre de la canción Tema número 2 Preparados Equipo, visitante, listo, ya Yo te la bailo A la voz 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 Eran por 3, ahora juegan por 2 puntos No, tienen otra por toda unidad Voy por la voz No lo vemos Siendo un amarillo que se me reparece a vos Desde este maníaco No es el paranoico Ese, ese, ese No, no, Maluma no No puedo ayudar Ese de afuera Ay, puedo ayudar a la voz Es de acá, es de acá Es de acá Es de acá Sí Ah, sí, Chano Sí ¡Bien! ¡Bien! Ahora que Como que no anda mucho El tema Te vas Si te vas Si te vas No, vamos Música, dale ahora No, ese es igual el tema Tiene otro nombre Escucha la música Se le da cuenta el nombre del tema Con el tono de la música Más ayuda que esa Aquí mismo no se duerme Hoy no se hace Y se es nada No tenemos finales Ni principios Ni mañana Aquí mismo No, no, no No, no, no ¿Qué hace carnavalito? ¡Exacto! ¡No! No, no, no No, no, no Yo, el novio ayudo yo Porque te lo están melando Me encantó No, eso De carnavalito no tenía nada De carnavalito No Bailamos y lo decimos No, no, no No, no No, no Eso te ayuda Me equivocé Eso te ayuda Dos puntos Ok Bueno Ahora vas a ver Vas a ver esto Tema 4 Baja Tema 4 Bien parado ya Ese A será bueno ¿Pueden parar de poner el alcohol? Sí, esta música Que no sé Me quemo Me quemo Tu amor me quema La pegué El fuego de tu amor me quema ¿Qué? Hay una de todas las palabras que dijiste Que es el título de la canción De la que dijiste ¡Quema! Ahí vamos bien Un punto Mamá Bueno, como ayudé a eso con ella Lo mismo, che Me bailaron el carnavalito Para eso Vamos con la que lo canta No es pecar cuando nadie nos mira Sé que hay que más Me rompió el corazón Me rompió el corazón Me rompió el corazón Me rompió el corazón a mí No es cualquiera ¿Es una mujer o un hombre? No Son dos Michael Jackson Hola No Mito Gardel Bye El día Che, qué largo No, era lo mismo Exacto El último que era Vamos Te juro que no hay una falta Pedir de todo Es una mujer Es una mujer Es una mujer Está lida ¿Qué dice? No sé quién es La princesita ¿Quién es? Más de lo que ha hecho Mónica ¿Dónde es la música? Claro ¿Paurina Rubio? Esa sí Vamos con dos Vamos con dos Pásense rápido Listo No, le reconocieron Tema tres Tema tres Tema tres Es súper fácil Chicos Súper fácil Súper fácil Preparados Listo ya No sé cómo saca esta canción Súper fácil Te iluminaste Pero no empieza nunca Ay Muy fácil ¡Aguanta! ¿Quién iba a decir que perdería? Lo que pensé que iba a durar toda la vida ¿Quién iba a durar toda la vida? Que acertemos Dime por qué no te alcanzó Mi corazón A verlo es Trambólico El tío la mujer está leyendo Yo te quiero ver otra de a jugar Él todo es malo Son muy lindos Arrancar, pero ¡Christian Castro! ¡Sí! ¡Chau! Seguí Está matando esto Muy bien ¿Y el tema? ¿Y el tema? ¿Y el tema? No me importa ¿Hasta cuántos meses han pasado? No me importa ¿Cuánto es el daño que ha dejado tu traición? Tu traición Yo no sé mirar hacia otro lado Yo no sé mirar hacia otro lado No sé mirar hacia otro lado Ay, te estás tirando así Sí Bajar Tomar la de la tía ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Tomar un té y decirte adiós ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Tomar un té Tomar un té ¡No! ¡Saca eso! ¡Decid adiós! ¡Té y adiós! ¡Te adiós! ¡Te adiós! ¡Chico! ¡Decirte adiós! ¡Decirte adiós! ¡Decirte adiós! ¡Decirte adiós! ¡Tomarte un té! ¡Tomarte un té y díese adiós! ¡Decirte adiós! En la camisa les estaban haciendo ¡Decirte adiós! ¡Decirte adiós! ¡Decirte adiós! ¡Decirte! ¡Decirte! Bueno, van cuatro contra dos ¡Necesitamos un título hoy! ¡Tema uno! ¡Chica, por favor! ¡Tema uno, preparados ya! ¡Es conocido también! ¡Uh! ¿Cuál es? ¡Sí! ¡Esa! ¡Ven a Rosa! ¡No, no, no! ¡Aurora! ¡Con tu mirada me devora! ¡Tú sabes que me fascinas! ¡Espira, espira de abajo arriba! ¡Inolvidable! ¡No pasan las horas! ¡No, bueno! ¡Tiene que responder! ¡Está por el otro lado! ¡Hasta el amanecer! ¡No! ¡Dale, va! ¡No tengo ni idea! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego! ¡Sí! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego! Escuchenme, el que lo canta primero, el que lo dice, larga. Es el tema más fácil, se van a matar y todo. Vamos, vamos. Es un tema para el que lo dice primero. ¿Tenemos que decir quién canta también? Exacto. Preparados. Atención, pónganse las pilas. ¡Listo, ya! ¡Bien! ¡Los jóvenes! ¡Qué chorro! ¡Dama Grati, nos va a decir! Está más gratis, nos va a seguir. Sí, lo pueden ir más aquellos. Ya van a ver. ¡Damas, gratis! Estaría cada vez unos tis niños brasileños. El dueño del pabellón. Que se yo... ¿A que me llena pañón de alguno? ¿Nos ponés bien? Me dejas asi, como un perejín Solo esperando, No lo esperamos. No lo esperamos. Esperamos. No, no. ¿Qué te estás haciendo? ¿Qué te pasa? ¡No! ¡Me dejás así! ¡Para! ¡Para! ¡Gracias! ¡Buenos empates! ¡Un empate! 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 ¿Dos minutos para irnos? Sí, nos ha pasado. ¿Y la corneta? ¿Y la corneta hacemos ahora? No, para otro día. ¡Pues yo la hiciste! ¡Ah, claro! ¡Yo hice la corneta! ¡Dale! Bueno, ya saben cómo es. Ya saben cómo es. Bueno. Hago el truto, belleza, estética y belleza integral. Un lugar para renovarte, relajarte y realizar tu belleza. Estética, facial y corporal. Conocina, aparatología, estética, radiofrecuencia, ultracavitación, punta de diamante, electroestimulación, tratamientos reductores, afirmantes, masajes, santidad y rosácea. Hidratante todo en un solo lugar. Acerizado de pestañas. Por supuesto, todo lo encuentran en Face por el truto, belleza y ahí están. Y por supuesto, nomás en el programa, el 10% del cuento. Vamos a hacer rápidamente el bi-bronce, el bronceado perfecto. Gracias, Edith. Nosotros somos perfectos todo el año para estar increíbles. Con el color mía para la cara. ¿Es para la carepela? ¡Ah! Me da un poquito de ese color. Le gusta el color que le van a dar. Bueno, el color que le van a dar a ustedes ahora porque... Vamos a reírnos. Pero vamos a reírnos. Yo quiero que me digan ustedes qué pasó con Gazaya Susana Quimene. Ah, no sé. ¿Me pueden dar una opinión? Porque vieron que ahora... Yo vi en los anuncios una cosa. que va a estar Fátima Flores en el skate de la abuela, haciendo Susana Quimene. De la abuela no. En la escuela de la empleada pública. En la empleada pública. Y todo el despelote que no entró el otro día, que Gazaya no la quiere. ¿Va a estar con Gazaya? Sí, va a estar con Gazaya. ¿Va a estar con Gazaya? ¿Ustedes creen que es prensa eso? Que hicieron pasamos vivas. Un poquito, ¿no? Eso no es prensa. Un poquito. Porque, viste, dicen que Gazaya no... Un poquito. Él es dueño del sketch, digamos. Claro, claro. Yo pensé que al principio era como que él se sintió desplazado de su sketch. O sea, que brillaba mucho Fátima. ¡Se me chispa, tío! El primer equipo que lo logró. ¡Eso! ¡Eso! Desde el principio de año. ¡Espatamos! 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 Muy bien, ¿eh? Entonces, los talleres de la risa y tus clases, ¿en dónde? www.tallerdelarrisa.com.ar www.mujeresde60.com.ar Allí están todos los días que voy a estar haciendo la obra, en qué barrio, en qué horario, a dirección, todo, 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 todo. Perfecto. Y en www.tallerdelarrisa.com.ar También está el curso de teatro con humor que doy los viernes. Muy bien. ¿El sábado me vienen a ver a mí o lo van a ver a Ulises? Sí. No sé, vos me vienes a ver a mí. ¡Yo te veo! ¡Yo te veo! ¡A mí, a mí! ¡Me vienen a ver a mí! Sábados 2215, Teatro La Comedia, la joya más preciada. ¿Y domingo? Domingo, contemplo la nieve que cae blandamente en el Teatro El Tinglado, a las 20.15. Muy bien. Y próximamente, señora, la vamos a ver en cines. ¿En cines? Exactamente. ¿Cuándo se estrena? Todavía no se sabe, porque... ¿Es para este año el estreno? ¿Está programado para este año? Sí, porque hay otra película en espera para hacer este año, que es Días Contados. ¿Quién produce? Mariano Siridiano. ¿Él hace la producción? Sí. El mismo del autor está bien, ¿no? Sí, el mismo. Y tiene Días Contados para fin de año. O sea, que calculamos que va a ser para el año. Lo tengo amigos en el país de San Mariano, así que le mandamos una. Bueno, se nos terminó el programa. ¿Qué más decirles que gracias por haber venido, Paulita? Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Espero que haya pasado bien. ¿Se han divertido? ¡Sí! Todo el que se va de este programa tiene que decir esto. ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¿Lo pasaron bien? ¡Ay, bárbaro! ¡Queremos volver! ¿Cómo? ¡Queremos volver! ¿En serio? ¡Quiero volver! ¡Quiero volver! ¡Pasó rápido! ¡No ves que siempre! Leró se dio cuenta que este programa en su séptima temporada quieren volver. ¡Muy bien! ¡Nos esperamos! ¡Para el desempate! ¡Para el desempate! ¡Para el desempate! ¡Nos vemos en eseierte! ¡Nos vemos en el desempate! ¡Nos vemos hasta la semana que viene, si Dios quiere, con vos, con vos! ¡A las 23 horas por www! www.conexionabierta.com.ar www.conexionabierta.com.ar La semana que viene, como todos los viernes, de 23 a 24 horas, nos hacemos compañía. Nos ven y nos escuchan por esta radio que vos estás. www.conexionabierta.com.ar Y recuerden, el pasado ya fue El presente es hoy Y el futuro es incierto Hasta la semana que viene, chau Chao, chao Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Conexión Avión Averro La radio de la Universidad Abierta Interamericana